Ustedes ya vieron esto Y vieron esto otro Y pueden seguir viendo mucho más Pues este 9 de mayo a las 10 de la noche inicia 5 Contra el Miedo No se lo pueden perder, va a estar interesante, un tema de investigación completo Pau, Tania, Andrés Bueno, Leonardo Quiñones y Rafa Taibo Quien estará dirigiendo esta magnífica investigación Se estará transmitiendo todo por las plataformas Sigan el canal de YouTube aquí abajo y no se lo pueden perder Nos vemos en 5 Contra el Miedo